Amigos todos Tanto el Ayuntamiento Como la Generalitat ¿Qué es lo que somos? ¿Qué somos? ¿Delincuentes o trabajadores? ¿Qué somos? ¿Delincuentes o trabajadores? ¡Sí! ¡Decícala a esta que lo oiga bien! ¿Qué somos? ¡Trabajadores! Y a este Yo soy un trabajador Y todos los que están aquí también ¿Qué somos? ¡Gracias!